Perú, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, peruanos con el cambio. Viene, y está diciendo, de esta manera, estamos nosotros, diciéndole al Perú, que sí, juntos la hacemos, que juntos la hacemos. Pero Pablo, que tenemos una sorpresa, desde Cusco, ha venido este PPK, a él se llama Blas, y te ha hecho, te ha hecho este cuadro, que te lo va a entregar en este momento. Ahí está. Doctor Pedro Pablo, señores candidatos al Congreso, pueblo, pueblo presente, PPK, ustedes presentes, tengan ustedes muy buenas noches. Yo, Blas de Los Ángeles Flores Vargas, artista autodidacta del Cusco, ya voy a entrega de mi más preciada obra, un arribalo cusqueño, un arribalo inca, para ustedes, señor Pedro Pablo, con mucho cariño. El regalo, y la presencia, de la juventud PPK, haciéndole entrega a Blas, este PP Causa, de esa obra de arte hecha con sus propias manos, demostrando que en el Perú, hay talento. Y ahora, les queremos presentar, amigas y amigos, al equipo, a los candidatos al Congreso, por Peruanos por el Cambio. En primer lugar, Mercedes Arauz. El equipo ganador, con el número dos, él defenderá lo que es tuyo, Gilbert Violeta. Número tres, Roberto Vieira. Número cuatro, Salvador Heresi. Número cinco, Carlos Bruce. Número seis, Jorge Villacorta. Número siete, Marco Uteaga. Número ocho, Raúl Díaz. Número nueve, Luis Fontana. Número diez, Juan Chepú. Número once, Pedro Alaechea. Número doce, Marco Maldonado. Número trece, Gino Costa. Número catorce, Janina Molinelli. Número quince, Guido Lombardi. Número dieciséis, Walter Chirinos. Número diecisiete, Alberto de Berahunde. Número dieciocho, Giovanna Prialé. Diecinueve, Sara Canales. Veinte, Alicia Aguirre. Veintiuno, Leopoldo Pérez Helaña. Veintidós, Cecilia Taí. Veintitrés, Freddy Cifuentes. Veinticuatro, Jem Montero. Veinticinco, Lourdes Col. Veintiséis, María Vásquez. Veintisiete, Giancarlo Contreras. Veintiocho, Víctor Sánchez. Veintinueve, Rodolfo Jiménez. Veintiséis, treinta, Francisco Medina. Veintiuno, Donato Díaz. Veintiuno, Sergio Córdova. Veintiséis, Germán Córdova. Veinticuatro, Fiorella Petit. Veinticinco, Selena Palomino. Veintiséis, Graciela Sunza. Veintiséis. Ellos son los candidatos por Lima. Y ahora, Parlamento Andino. Uno, Mariano González. Dos, Jaime Salomón. Tres, Jesús Sierra. Cuatro, Daniel Rosada. Cinco, David Anco. Seis, Sergio Atarama. Siete, José Cosío. Ocho, Verónica Quispe. Nueve, Ciro Almerín. Diez, Aiza Vásquez. Once, Pompeyo López. Doce, Esther del Rosario. Trece, Isabel Vera. Catorce, Evelyn del Castillo. Quince, Gladys Guadalupe Guevara. Ellos son del Parlamento.